Wey pero que paso mis reyes, sean bienvenidos a otro video para el canal Y efectivamente culero, en este video estaremos hablando sobre tipos de jugadores según la arma que usan en Free Fire Ya sabes, es un video glorioso que creo yo, vale la pena ver Así que comencemos, si queremos que el tío Garena nos regale diamantes ¡Sí! ¡Sí! Número 1, el que juega con MP40 Este jugador se centra en ser un dios en preciso en mira Ya que siempre mantiene una distancia media a su rival Siendo así la forma en la que acaba con la competencia Por lo general suele jugar en solo ya que es el modo de juego que más se adapta a su forma de jugar Ah, y también hay que decirlo, son muy buena onda Y compañía de escuadra cuando juegan con amigos Número 2, en este puesto tenemos a un tipo de jugador Y ese es el que juega con AWM y snipers Que hay en el juego Este jugador se le puede llegar a encontrar más en duos en escuadras Ya que es la manera más fácil de poder encontrar los francos Se mantiene a una distancia segura ya que es la forma en la que acaba con todos Y aquí es donde digo ¡You fucking suck! Ya que este jugador es muy castroso Logrando bajar a jugadores de un solo disparo Spameando como un enfermo los snipers Así que en conclusión este tipo de jugador da un tremendo ¡Seda yo mío! ¡Seda! Número 3, los que usan la M1014 Estos tipos se destacan por jugar de una manera sorpresiva Ya que el daño que hace la M1014 es una bestialidad A muy corta distancia bajando a jugadores de un solo disparo Si todos los proyectiles logran impactar en la cabeza Claro, hay güeyes que los acusan de macros Ya que son muy buenos en PVPs Número 4, los que usan la DC O por decirlo de otra manera, el arma pesada Estos güeyes suelen jugar con esta arma Pensando que le llevan ventaja a sus enemigos Y aquí es donde vuelvo a decir ¡Fuck bro! Ya que si no traes casco te pueden bajar de un solo disparo Y sí, hay que decirlo Estos jugadores son unos tremendos tóxicos Mamagüevos que les van a la América Que no dejan jugar a nadie en paz Y si tú eres uno de estos tipos Cálmate negro Que aquí solo venimos a cotorrear Número 5, la AK-47 Estos jugadores son unos tremendos buscaheadshots A larga distancia Ya que con la AK-47 Pueden hacer daño cerca de 200 a larga distancia Y ya que decir con el defecto Son unos tremendos maestros A la hora de hacer kills Aunque algunos pueden ser tóxicos Número 6, los que usan la M18-87 Este tipo de jugador no es muy diferente al que usa la M10-14 Lo que cambia en este sentido es que la M18-87 Tiene una distancia mayor Así que a la hora de hacer headshots Él puede estar a una distancia más segura El daño quizás sea menor Pero su precisión llega a compensar esa desventaja Y bueno chicos, eso sería todo Ya sabes, suscríbete para seguirte trayendo más contenido de Free Fire Y bueno, una vez bien dicho esto Yo te digo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!